Gente, en este vídeo vamos a hablar de la reunión entre Laporta y Ronald Koeman. Por otro lado, veremos las novedades sobre el posible fichaje de Xavi Hernández precisamente para sustituir a Ronald Koeman y una noticia sorprendente sobre Ansu Fati. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la actualidad del Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y hablaremos en concreto de la reunión tras el partido contra el Cádiz entre Laporta y Ronald Koeman. El FC Barcelona ya ha regresado a Barcelona desde el Jerez de la Frontera tras el empate cosechado ante el Cádiz este pasado jueves por la noche. Los Azulgrana hicieron noche en la ciudad andaluza para poner rumbo a la ciudad condal este viernes en el avión Charter AEA 938 a las 10 y media de la mañana. Durante este trayecto parece que hubo un encuentro entre Ronald Koeman y Joan Laporta. Tanto en Mundo Deportivo como en el diario Sport aseguran que el presidente del Barça y el entrenador holandés se reunieron durante 15 o 20 minutos para hablar sobre la situación del conjunto barcelonista. Los culés están atravesando una profunda crisis de resultados tras perder contra el Bayern de Múnich en Champions League y empatar ante Granada y Cádiz y esto ha puesto al técnico de Zandan contra las cuerdas. Por ello el máximo mandatario barcelonista ha decidido aprovechar la coincidencia de ambos para charlar con él de forma distendida junto a Rafa Ayuste, vicepresidente deportivo y Mateo Alemán, director de fútbol. Todos ellos analizaron qué está pasando ahora mismo en el Barça y hablaron del encuentro frente a los cadistas de este jueves por la noche. No hubo por lo tanto una conversación sobre el futuro del míster neerlandés. Pese al empate y a la expulsión de Koeman, Jan y él hablaron con tranquilidad, sin tensión y en aparente sintonía. El presi de hecho le dio ánimos de cara al Barcelona Levante de este domingo en el Camp Nou y no se tocó el tema de su posible despido. La entidad quiere que a Ronald le vayan las cosas bien ya que eso será bueno para el club y por eso se le quiere seguir dando confianza. Hay que decir que aunque siga siendo entrenador del Barça, Koeman no se sentará en el banquillo contra los levantinistas este domingo. El técnico está sancionado tras la roja que le sacaron contra el Cádiz y se comenta que podría recibir un castigo de dos encuentros. Si esto fuese así, además del choque frente a los valencianos, tampoco estaría con sus jugadores el fin de semana que viene ante el Atlético de Madrid. Por tanto, esto es lo que se habló en esta reunión. Vamos ahora a hablar de Xavi Hernández y es que está cobrando fuerza la opción del de Tarraza para el banquillo culé. La derrota ante el Bayern en Champions por 0-3 y los dos empates consecutivos en Liga contra el Granada y contra el Cádiz dejan la continuidad de Ronald Koeman en el aire. Su puesto está en entredicho. Marca afirma que ese último resultado en el nuevo Mirandilla ha sido la gota que ha colmado el vaso. El clima que se respira en el Barcelona es insostenible. Las próximas horas, apuntan esta fuente, serán decisivas para Koeman. La directiva sigue dándole vueltas a su futuro. Desde que el árbitro pitó el final del encuentro, el teléfono no ha parado de sonar en la cúpula. Muchas han sido las llamadas que se han producido para hablar largo y tendido sobre Koeman. Y no solo eso, también se esperan reuniones para gestionar personalmente este asunto. Según Marca, en el Camp Nou ya tienen una lista de posibles futuribles. En ella estarían, entre otros, Roberto Martínez, Conte o Cocu. Pero el que más opciones tendría para suceder a Koeman, añade al respecto mundo deportivo, sería Xavi. Esta opción habría ganado enteros en las últimas horas. El entorno de Joan Laporta le habría aconsejado que apueste por Xavi. Lo ven como el relevo ideal para Koeman y el presidente estaría barajando seriamente esta opción. El pasado verano Laporta vetó a Xavi por haber formado parte de la candidatura de Víctor Font, quien también optaba a la presidencia azulgrana, siempre según Mundo Deportivo. Pero el mandamás habría dejado eso en el pasado y estaría dispuesto a contar con Xavi si fuera necesario. Y el actual entrenador del Alshad, Qatari, estaría dispuesto a aprobar en el Barcelona. Eso sí, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones, no firmará, a menos que Koeman haya sido ya destituido. Necesita primero tener una charla con Laporta sobre el proyecto y sobre todo debe hablarlo antes con el club al que se debe. Mientras, el diario As aseguró este jueves que una cláusula en el contrato de Xavi con el Alshad le facilitaría su salida al Barcelona en términos económicos. Mundo Deportivo niega la existencia de tal punto en su contrato. En cualquier caso, la decisión final ha de tomarla el FC Barcelona. Y vamos a hablar ahora de las declaraciones de Gerard Piqué tras el partido contra el Cádiz. Tras el insulso 0-0 en el nuevo Mirandilla, Piqué, el capitán culé, pasó por los micrófonos de Movistar La Liga y tardó muy poco en explotar contra el calendario y dijo no sé quién los hace, no es una crítica, es una reflexión. Después de jugarnos lo que nos jugamos, tenemos partido el domingo a las 16 horas, no podemos más. Los jugadores somos personas. Por otra parte, el zaguero mostró su preocupación por la situación del equipo y dijo necesitamos ganar urgentemente. Pero estoy orgulloso de que el equipo ha competido. Podíamos haber entrado en un bajón con uno menos y hemos dado la cara. Hemos tenido alguna ocasión incluso con uno menos. Si el inicio del partido te dicen que empatas no lo hubiéramos firmado, veníamos a por la victoria. En la primera parte hemos generado poco, en la segunda hemos estado mejor. La expulsión de Frenkie lo cambia todo. Hemos competido con 10 en la última media hora. El partido podía haber caído de los dos lados. En relación a la roja de De Jong, esto dijo Piqué. Creo que Frenkie intenta jugar la pelota. Esconde los pies. Vas con velocidad. En ningún lugar creo que es para una segunda amarilla. Es lo de siempre. Espetó Piqué que además admitió que la cosa está complicada y dijo estoy convencidísimo pese al inicio que estaremos compitiendo. El equipo está con ánimos, con ganas. Venimos de 12 años en la élite. Hay que estar ahora todos juntos. No he visto la camiseta del Barcelona para quedar segundo o tercero. Estoy aquí para luchar por todos los títulos. Vamos a competir hasta el final. Que nadie dude de ello. Necesitamos a la afición. Por último, el capitán Azulgrana mandó un mensaje de optimismo al barcelonismo y dijo El club lleva muchos años encima de la ola. Estamos pasando por un momento en el cual no estamos acostumbrados. Son años convulsos. Cambio de presidente de entrenadores. Entre todos debemos dar el máximo para dar tranquilidad. Todos quieren ganar. Hay muchas formas de afrontarlo. Todos podemos quejarnos o todos podemos remar. Los jugadores estamos para remar. No busquemos dos bandos. Estamos con el presidente y también con el entrenador. El ruido no lo podemos controlar. Y ya para acabar, vamos a hablar de Ansu Fati. Algo más de medio millón de euros. Esa es la cantidad que según cuenta Sport, reclama el agente Francesco de Argenio, a quien fue su cliente en épocas pasadas. El atacante Ansu Fati, dicho montante correspondería a la comisión pactada por sellar el acuerdo que propició su renovación con el Barcelona en 2019. El representante ya ha enviado tanto al jugador como a su familia un borofax en el que les apremia a saldar la deuda en un plazo de 15 días. Y en el que además remarca que el Barça incrementó un 5% las cantidades a percibir por Ansu asumiendo de forma indirecta el pago del trabajo realizado. Por tanto chicos, esta es la actualidad del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!